Ya estamos a mitad de año, pero ¿qué pasó con todas esas metas, objetivos, planes que te propusiste desde el inicio de este año? Pues te animo a que mantengas el rumbo, la dirección y sabe que sí lo vamos a lograr. Y para esto es súper importante que mantengamos una actitud positiva, entusiasta, feliz, echados para adelante y no dejemos que nada nos distraiga de nuestras metas y de nuestros planes. Es súper importante que alimentemos la fe, la esperanza en nosotros mismos, que confiemos en nosotros y sepamos que sí podemos. Y para esto también es súper importante de rodearnos de gente que nos suma, gente que nos aporta, gente que mantiene el mismo nivel o mayor de entusiasmo, de felicidad, que están echados para adelante, que están capacitados, que se están esforzando por lograr sus metas y sus planes. Así que yo te animo a que no dejes de esforzarte, esfuérzate con todas tus fuerzas, con toda tu energía, con todo tu entusiasmo en lo que estás haciendo y busca la mejora continua constantemente en todo lo que tú estás haciendo. Pero es súper importante que tengas muy claro tu rumbo, la dirección, esos son metas, esos sueños, esos planes que tú quieres lograr. Es decir, que definas qué quieres hacer, cómo le vas a hacer y cuándo lo quieres. Porque el qué van a ser tus objetivos, el cómo son las estrategias y el cuándo son las fechas. Si a las cosas no les ponemos una fecha, no se logran. Y para esto es súper importante que también invitamos a ir nosotros mismos en nuestra capacitación, en nuestra educación y busquemos desarrollar nuevas habilidades, sobre todo en inteligencia emocional, pero además aprender a vendernos. Es muy importante que mantenamos nuestros valores, que seamos congruentes, coherentes en todo lo que hacemos. Y recuerden, mente sana y cuerpo sano, cuerpo sano y mente sana. Nada de todo esto es posible si no pidamos nuestra salud mental.